con José, muy buenas tardes, buenas tardes para todo el auditorio, te informo que en esta ciudad de Morelia, cinco hombres y una mujer con pistola en mano, asaltaron la tienda Gualdos, que se ubica sobre avenida Amadero Poniente, en la colonia Getrudis, Bocanegra, llevándose pertenencias de los empleados y mercancía, de acuerdo con el reporte, el atraco se registró en la mañana de hoy, cuando llegaron los empleados del establecimiento para laborar, además, observaron afuera cinco sujetos y una mujer parados a un costado de la puerta principal, al ingresar los empleados a la tienda, fueron amagados con armas de fuego por los seis delincuentes, y una vez adentro de la tienda, les quitaron tres carteras, tres celulares, ropa, dos mochilas, y se apoderaron de varios artículos y novecientos pesos en efectivos que había en la caja registradora para posteriormente huir del lugar, los empleados de inmediato alertaron a la policía sobre el robo en el lugar, por lo que se registró una fuerte movilización en la zona, al llegar los uniformados confirmaron el asalto e invitaron a las víctimas a presentar su denuncia penal.